Hola, ¿qué tal? Soy Otto, tu profe de marketing. Y hoy te quiero invitar a unos cursos gratuitos de la Comunidad de Madrid, donde yo tengo el honor de ser profesor. Muchos puntos de emprendimiento, ¿vale? Emprendimiento con marketing, redes sociales, cómo crear una tienda online, estrategias COC, microfinanzas, cómo buscar inversores, networking, y un montón de cosas más. La verdad es que son unos cursos muy, muy potentes y unos cursos donde no hay certificado, porque esto no es para que me den el certificado y tal, no, esto es para gente que quiera habilidades y competencias para emprender. Son cursos solo de 16 horas, muy rápidos, muy potentes, donde yo siempre digo, en estos cursos no vamos a buscar los cómo, no hay forma en 16 horas, pero sí vamos a buscar los qué, que existe esto, esta herramienta, este es el proceso para crear debidamente un proyecto digital, bla, 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 bla. Esas son las cosas. Y vas a descubrir unas herramientas y unas cosas que definitivamente van a potenciar tu emprendimiento. Y yo te invito a que tomes esa oportunidad a ir de mañana y de tarde en la Comunidad de Madrid, España. Apúntate y yo voy a dejar el enlace, pero te escribes en Google Cursos Emprendedores Comunidad de Madrid y vas a conseguir allí el enlace para que te apunten. Sí, bueno, te esperamos allí. Ojalá pueda verte en clase. Te deseo lo mejor y bueno, hasta pronto. Recuerda, si me ayudas, por favor, compartiendo este video, dándole like y todas estas cosas más. La verdad es que te lo agradezco. Un saludo y hasta pronto.